y qué tal rebeldes cómo están ya estamos aquí en el nuevo gameplay de god of war y bueno el último fue muy golpeado de hecho es este es el vídeo que más editado creo de god of war se pasaron o sea en verdad no te dijeron ni agua va van a enfrentar a 800 mil millones de enemigos y me la dejaron cayetano los cuerpos de odin le informarán sobre la restauración de la torre y no debemos permitir que se aproveche de nuestros esfuerzos ok veamos ya tenemos que ir allá vamos a jordan el bifrost esto no funcionará que falta el cristal de viaje y debe haber usado sus propios ojos para refractar la energía era su as bajo la manga tienes ojos vivir tengo un ojo uno odin me sacó el otro precisamente para evitar que viajará lo siento mucho pensé que funcionaría que hizo odin con tu otro ojo lo habrá guardado pero hay un centenar de lugares posibles temo hemos llegado muy lejos tiene que haber alguna manera vaya es poco probable pero durante años vi a cindri y a veces a brock merodeando en esa montaña cuando odin venía de visita será que saben algo por favor ok tenemos que ir con brock y cindri para donde tenemos que ir ok tenemos que Veamos, veamos, veamos Chicos, una pregunta, ¿saben dónde encontrar el otro ojo de Mimir? Es, lo siento De hecho, Odin me pidió que Quería que construyera una Me la mostró y yo No acepté Lo siento, sí, me disculpan Bah, no sirvió de nada ¿Sabes? Fue por la misma época en que Odin me buscó Para construir una estatua con una especie de compartimento oculto Ok Como no era un arma y los Eicir son puro escándalo y nada más Yo también preferí no aceptar Pero sé que aún así logró que la construyeran ¿Qué estatua era? Es la de Thor que está lanzando la bolsa al lago La estatua que se comió la serpiente Lo siento Estoy mucho mejor ¿Cómo vamos a buscar dentro de la serpiente? ¿Adentro? No Ese güey, qué pedo Veamos Qué nos dice la serpiente del mundo al respecto Veamos Vamos con la serpiente del mundo No sé qué hay más adelante Pero este es un buen momento para asegurarse de que su equipo está listo Otra vez al puente Vale Tenemos que tocar la trompeta Ok Ok Ahí uno de los Espérenme Un tantito No No Ok No 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 hemos perdido la estatua cree que podría seguir en su estómago y está dispuesto a que remes hasta su boca y mires dentro ok quiero que sepas que a él tampoco le emociona veamos vamos a remar a la boca de la serpiente dejaremos que la serpiente no tienes que venir de qué lado bajo es la pregunta del millón y medio de dólares entonces vamos a y por acá para bajar o subir lo que sea que vamos a hacer y meternos a la boca de la serpiente algo que va a estar muy cabrón veamos no pues tenemos que revisar ok a uno creo que se lo comiera la boca de entrada es esa sección de molas pero este no tiene precedentes vamos a ver vamos a ver y como vamos a iluminar ok estamos adentro de la serpiente gigante zona descubierta viento de la serpiente de la bestia es gracioso solía soñar que me devoraban los sueños no deberían no tengo miedo solo me recordó la forma en que solía sentirme cuando era niño vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ok no huele tan mal como pensé me recuerda a la cerveza de preso cuando fermenta incluso es agradable eres tan extraño hay algo el agua hierve aquí eso es agua ¿verdad? si casi todo veamos, veamos creo que hay algo a ver a ver veamos ahí no solo era dinero veamos sigamos buscando que tanto se ha comido esta serpiente de verdad algo brilla muy muy acá ahí veamos ok vamos a trepar no tenemos de otra tal vez si estuviera más cerca ahí no sé a dónde ir interesante algo tenemos que hacer hay que revisar ok ya sé que hay que hacer hay que idiota es una combinación sin querer ajá bien 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 Listo, vámonos Tenemos que correr aquí Vamos a ver Vamos a seguir Doña Haas ahí creyendo Voy preguntándome que por qué tengo rojo Veamos Veamos Veamos, acá subimos Son sus tripas Aquí hay un super cofre El ojo de Mimir Sí, es un ojo Tal vez deberías ponerme eso en la cabeza para protegerlo Con cuidado, mucho cuidado Ok Gracias hermano No extrañas la profundidad hasta que la pierdes Este no lo había visto Perdón Vámonos Vámonos jovenzuelos Tenemos que regresar Y ¿Cómo se siente? Bueno, no puedo decir que me sienta completo de nuevo Pero es una mejora El Bifrost está intacto Eso servirá Tenemos lo que necesitamos Al fin vamos a Jottenheim Nada nos detendrá ahora Muchacho, ¿escuchaste alguna vez eso de tentar el destino? Ok Muy interesante eso de tentar el destino Y es no Básicamente es como no declarar algo que no sabes que va a suceder O sea, un ejemplo es como decir Voy a contar con esto O con J O a cierto momento voy a tener esto Oh Vale Tal vez nuestra presencia esté afectando al estómago de Jormungandr No Algo anda mal Vale Maldita Roca Tenemos que ir a ver que está pasando Vale Me alegra que terminara ¿Lo están golpeando? ¿Qué es eso? Hay que apresurarse No podría estar más de acuerdo hermano Me encanta que te diga hermano ¿Qué onda bro? ¿Lo habían puesto? Ok Está raro Ya no veo nada Vámonos 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 Seco el putazo Vale Niño 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 Estoy bien Ya me empiezo a acostumbrar Ok ¿Qué le pasó? ¿Es culpa nuestra? No Es otra cosa El gigante muerto Porque la serpiente nos dejaría aquí Vale Vale La bruja Freya Freya Aún es de fiar ¿No? Hasta que no estemos seguros Ten cuidado La serpiente del mundo ¿Qué ha pasado aquí? Debería saber eso Estás lejos de casa Vale Estoy buscando a mi hijo Ustedes Me ayudaron a ver con más claridad Entonces no sabes dónde está No Pero los campos y los bosques Pronuncian su nombre Sé que camina por Midgard Vale ¿Cuándo lo viste por última vez? Hace mucho Incluso antes de que nacieras ¿Por qué están tan lejos de mí? ¿Qué pasa? Ya sabemos la verdad Cabrana Ese pinche Baldur es inmortal Tenía el presentimiento De que hacerle daño A la gran serpiente Los haría aparecer ¿Tienen alguna idea? ¿Alguna mínima idea? De lo que me costaron Vale Mi niño Madre Estoy aquí No huyas No iré a ningún lado Madre Sé que sigues enojado Sé que lo que sientes No ha cambiado Pero quiero que Lo que Lo que siento Lo que siento Pasé los últimos Cien años Soñando Con este momento Practiqué todo lo que alguna vez Quise decirte Cada palabra Para hacerte entender Exactamente Que fue lo que me quitaste Ok Pero ahora Me doy cuenta De que No necesito Que lo entiendas No te necesito Para nada Esto no tiene que ver con Que este camino Que elegiste De venganza No te dará paz Ok Ok Y más tarde La familia Primero Ok Eso parece Pleito de secundaria O de prepa Otra vez Pero no conoces Las hojas Del caos Ah chamaco Baboso No me dejó hacer Eso duele Tengo que salirme De esta Vamos a ver Otra vez Quizá deberías Darte la puerta Niño Se va a volver No No lo lastimarás No niño Ok No Atreus Sangras Respira Respira No Mi sangre ¿Qué es esto? Vale Puedo sentirlo Puedo sentirlo Todo Mucho Mucho Ok ¿Es el gigante? Creo que se levantó ¿Estás sepiendo? Freya trata de matarnos No Escúchase viento Nos estamos moviendo La flecha Valdur golpeó ¿El muérdago? Sí En la correa De la aljaba Muérdago lo hirió Freya dijo Que estaba maldito Más que eso Se rompió el hechizo ¿Es posible matarlo? Estoy seguro Comienzo a recordar Ahora recuerda Ok Vale ¿Está controlando esa cosa? No te metas Puedo razonar con él No mujer No puedes Quiere matarte No puedes detenerme Nadie puede ¿Dónde está? No me importa si me mata Lo protegeré No permitiré que muera ¿Qué conmóvedor? Pronto acabará todo Ahí Perdónen amigos Tuve que hacer Un corte No ¡No hagas esto! ¡Muéstrame más! ¡Ah! ¡Maldita! No sabía lo divertido Esto podía ser Listo Bien 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 Vale Bien ¿Dónde está Baldur? Maldita sea Bien Bien Maldito perro No tengo maldita forma Bien Un poco de vida Maldita sea Listo Bien 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 Está buenísimo Y tenemos que tener mucho cuidado también Bien 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 Tengo que venir Tenemos que hacer fuerza Estuvo genial eso Aunque el que salió perdiendo fue Kratos Se dio muy putasísimo Vale, vale Necesitamos vida Es lo que necesitamos Estoy de maravilla Nunca me había sentido tan vivo ¡Alto! ¡Viva! Ok Este cabrón Me tengo que preocupar Por este cabrón también A ver Ente putas ¡Gracias! 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 bien un poco de la ah bien bien vamos bien vamos bien tomela perro oh eso estuvo genial vale ese cabrón está loco vamos a ver un segundo disculpen el corte trato de que no se vean listo por favor ya hubo suficiente dolor cállate madre ok Ok Oh dale Bien Muy bien, muy bien eso Ok Ok, estos güey Se avientan Fue el X-Power Rangers ¿Tiene que hacer? ¿Tiene que hacer? ¿Tiene que hacer? Parece que voy Quiero agradecerles a los dos Hicieron algo que ni el padre de todo pudo Nunca me había sentido tan vivo ¿El atreo se la aplicó? ¿Por qué no se muere? Porque somos hijos Cuidado Lo voy a aceptar Vamos a tener que matar a la puta ¿Tiene que hacer un plazo limpio? Bien Bien Porque te vamos a matar a tu hijo ¡Entiendelo! Bien Lo complicado es estar adivinando ¿Qué ataque va a usar? ¡Los asesinaré a los dos! Bien, bien 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 Maldita sea Maldita sea Maldito Valdur Esta tiene Pesa Ya está bien Bien Ya viene la parte final Tómela 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 Estuvo genial Ese combo Este es por mi hijo Cabrón Entiéndelo Entiéndelo Te va a tocar Cual ¿Quién fue el primero Que se hizo de esa manera? Al poderosísimo Poseidón Me brillaron los ojos Bien hecho Ojo Ahí está Freya Vamos Vamos Hazlo Hazlo Detente Por favor Vamos a ver Está derrotado Padre Ya no es una amenaza No te atrevas a venir por nosotros No te acerques a ella No necesito tu protección Ok 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 No puedes Evitarlo ¿Verdad, madre? No importa Lo que haga o diga Nunca Nunca Dejarás de interferir En mi vida Estaba intentando Protegerte Estaba He cometido errores Lo sé Pero ahora eres libre Tienes lo que quieres Intenta encontrar el perdón Y podremos construir algo nuevo No 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 Podemos Porque nunca te perdonaré Ok Aún tienes que pagar Por toda una vida Que me has robado Yo ya he Pagado Ya he pagado Vale Pero si hay algo Que te complete Si el verme muerta Para que todo se arregle No te detendré Ok Ok No sé ¿Qué? No Padre Te amo Te amo ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? A ver Tómela ¿Por qué? Niño, mi querido y dulce niño No Freya Él eligió esto Haré que padezcas Todas las agonías Todas las violencias inimaginables En carne propia Voy a pasear Tu frío cadáver Por cada rincón De cada reino Y alimentaré a la escoria de Helheim con tu alma Esa es mi promesa Pero te salvó la vida Me lo arrebato todo 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 Ok Eres un animal Transmites tu crueldad y tu ira Nunca cambiarás Ay, perdón Ahí sé algo mal Entonces no me conoces Te conozco bien ¿Y él? Niño Óyeme bien Soy de una tierra llamada Esparta Hice un trato con un dios que me costó mi alma Maté a muchos que se lo merecían Y a muchos que no Maté a mi padre Ese era tu padre en Hel Esto es ser un dios Siempre termina así Ok Híjoles no vayan a sus madres A sus padres No Seremos los dioses que decidamos ser Y podemos cambiar Quien yo fui No es quien tú serás Ok Debemos ser mejores Se lleva a su hijo Bueno Creo que ahora somos los malos En sus ojos, sí Pero ella no pudo elegir Terminemos nuestro viaje Mientras tenga fuerza Ok Y yo creo que aquí vamos a dejar el gameplay Gracias Gracias por vernos en este video Les agradezco en verdad Nos estamos viendo en el siguiente gameplay De God of War Su hijo La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente Pero iba a matarla Habría dado su vida por él Solo un padre puede entenderlo Entonces tú me dejarías matarte Si es por salvarte la vida Sí Mira No era una decisión fácil para nadie, hermano Pero creo que todos acordamos que hiciste lo correcto Freya hace que el mundo sea un lugar mejor Solo Denle tiempo Ya lo entenderás Ok De vuelta al templo de Tyr Por última vez Sí Jottenheim me espera Ok Y bueno, gracias Disculpen los cortes Hubo unos cortes También este es el segundo video Que me va a costar mucho Ahorita ¿Por qué? Porque hubo una alarma sísmica Creo que se los voy a dejar al final Para que le escuchen Que sí es verdad Gracias, gracias por vernos Nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense Y hasta la próxima Vax Popus Pero todo es tan trágico Valdur fue el mayor regalo que Odín le concedió a Freya La única cosa que ella apreciaba de su matrimonio Solo quería evitarle el dolor y evitarse la pérdida Pero tales impulsos pueden hacer que buenos padres tomen decisiones terriblemente estúpidas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!